Hola muy buenas gente, soy Suki y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior del Mafia 3 Tenemos que ir a... Vale, eso es mi teléfono que se me ha vuelto loco y me tiene harta Si has dicho algo no lo has oído, no me vas a oír porque te tengo María Bueno, perdonad porque había quitado el volumen Vamos para allá a ver qué hay por aquí Teníamos que matar a los dueños, eh Sí, ¿no? Matar, aquí Cuando quieran... Enviaré a este hijo de puta al infierno No veo una mierda A ver, aquí no hay que hacer... Es que no sé ni a quién pego ni a quién no, macho Es suficiente para... Vale 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 Ese chaval va a pasarse la vida corriendo Estás por aquí, lo sé Bueno, por aquí veo más dinerito Vale Vale ¿Qué coño me está disparando, tío? A ver, no lo pillo Porque hay alguien que me está disparando Y no sé quién leches es Vale 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 Vale, por aquí también veo... Dinorito Yo creo que ya son todos, ¿no? Eh, tío, cuántas veces hay que matarte No, 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 no Ni de coña Vale Vale, vuelve con la voz Bueno Bueno, cogeremos este juguetito Vale Vale, me queda uno por aquí para eliminar Que le estoy viendo Vale Vale, ya en principio No me deberían, no me deberían de quedar más Así que Mira, el coche Vale 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 ¡Tú no llamas a nadie! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese capullo me ha robado el coche! ¡No! ¡Ese capullo me ha robado el coche! ¡Ese capullo me ha robado el coche! ¡Buah! Bueno ¡Lincoln! ¡Dichosos los ojos! Pues nada, ¿y ahora qué se supone que hay que hacer? Si continúas, se eliminará el resto de objetivos del negocio Merle está oculto en la parte de arriba del Perlas Dicen que está cabreado como una moda Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora Para entendernos, cuando esté aquí Voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante Nadie va a armar una lágrima por esos capullos Haz lo que creas conveniente Ya nos veremos, la voz Pues nada Se supone Que queda este No Pues nada Vamos para allá ¡Mierda! ¡Mierda! Quiero bajar ¡Mierda! 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 Tiro Qué amara tus ocios con la radio que te dio una gran desesperada Mantenerme una bolita de sucio con la... Pero no puedo, hermano. No puedo, hermano. No puedo, hermano. Bueno, vamos allá. Aquí no tengo absolutamente nada de hecho. Nada. Joder, no sé qué apunto yo bien. Aquí. No me puedo creer que uno de esos cabronados negros tenga huevos de gira por nosotros. No es hacer nada. Creía que aprenderían después de lo que se hagan. Todos son unos negritos de la zona con una patadita. Además, no veo a ninguno cerca. ¿Y tú? Dicen que este es imparable. Un demonio negro o alguna mierda de esas. Dejen de dejar de beber esa porquería. No existe hombre al que no pueda pararle los pies. Cabrón hace ya un rato que huyó. ¿Eh? ¿Eh? ¡No crees de nada! ¡Vamos! Hoy todavía no me cargamos a nadie. ¡No! 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 Tengo que... ¡Maldita sea! ¡Cómo duele! ¡No se mueve donde él mata esa hijoputa! ¡Vaya, hijo de puta! ¡Hijo de puta, me tiene tapado! ¡Está destrozando todo el lugar! ¡He encontrado el intruso! ¡Quémalo! ¡Toma, arde, chaval! ¡Ven dentro de él! ¡Está aquí! ¡A por él! ¡No tengo balas! ¡Al suelo! ¡Zaaas, hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡¿Qué tal rinpuso?! Tengo que cambiar el canal. ¡No, trae ahí! ¡Seguidme! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡No puede subir de mí, chaval! ¡No tengo balas! ¡A cubierto! ¿Qué tenemos aquí? ¡Se siente el gilipollazo que te jodan! ¡Acércate a él desde el otro lado! ¡Estoy listo! ¡A la orden! ¡Estoy listo! ¡Tengo que cambiar el gran policial! ¡Hemos estado buscándome! ¡Estoy a encontrar a un animal por aquí! ¡Hay que buscar un refugio! ¡Estoy listo! ¡Hay que irnos! ¡Estoy listo! Ese maldito malica ha huido Sigue aquí Echa No es que mal que tú Tiene el fútbol Joder pero agáchate retrasado Pobre mi un cohetazo ¡Ahí se, hijo puta! ¡No me encuentro muy bien, chicos! ¡Los cabrón me ha dado! ¡Tengo que cambiar el cargador! ¡Ah! He 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 ! ¡Feliz, hijo de puta! ¡Feliz, hijo de puta! ¡Feliz, hijo de puta! Acércate a él desde el otro lado. Voy a amasarlo. Hay que ponerse a cuchito. No puedes huir de mí, sabás. Acolierta. ¡Toma eso, hijo de puta! ¡No tengo balas! ¡Joder, me he dado! Va, a este le voy a soltar una hostia. Ante todo, a por esto. ¡Ah, no puedo! ¡Muy bueno! ¡Me cago en la pelos! Vale, y este cabrón, ¿dónde está metido? Ahí está. ¡Me ha acorralado! Vale, no, ven a ver cómo ves. Es que no lo... Vale, hay que dejarle apretado. Vale, 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 vale. Esto, ¿te parece bonito? Aquí te llevo nada. Vale. Muy, muy bien. Están todos acabados. Así de a gusto. Asignar a Cassandra que se lo prometí. Vale. Los putos sureños están en perlas. De tus hombres lo aseguren. Bien. Enviaré algunos hombres a ocuparme de aquello. Muy bien, bien. Los hijos de putas sureños de la iglesia. Y Ricky tendrá que hacer algo. ¿Y ahora qué se supone que hay que hacer? Vamos, que los vamos. En 1966 el FBI me sacó de la facultad. Mi primer destino fue a Chicago, pero me transfirieron al sur en el 68. Me quedé allí hasta el 86 cuando me ascendieron a director adjunto de la rama de delincuencia corporativa hasta jubilarme en el FBI del 99. Hay tantas historias sobre Cassandra. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. La rata del pantano violaron y asesinaron a su hermana. De disparo a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano. Es imposible saber la verdad. La joyita, ¿no? Hostia, percal de familia, macho. Aquí en todos los sitios se cocinaba, en todas las familias hay algo, pero... Hostia, hay algunas que se llevan la palma, eh. Gracias. Vale. Bueno, ¡gente! Eh... yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí usa el cemigrid no se que es eso el tío que me dijo que te había ayudado a limpiarte hace años disculpate bueno vamos a mierda vale voy a ir hasta Donovan y y vamos a dejarlo villano vale vamos a ir hasta Donovan y y lo dejaremos ya por ahí porque ya llevo un ratito grabando y al final se me va a hacer se me va a hacer el vídeo muy muy largo y no quiero eso normalmente suelo grabar 20 minutos media hora normalmente media hora aunque me suelo pasar 5 minutos como siempre pero bueno estos que están aquí atrás oye el coche sigue amando solo y a ti que te pasa que a quien vas a pegar tu hombre yo creo que he pegado hasta el pobre este que no tenía nada que hacer yo creo que he pegado hasta el pobre inocente cago en la leche vale vale seguimos nuestro camino hasta Donovan y a ver que nos cuenta aquí el paisano y ya si que si que lo dejaremos cuando lleguemos donde él y veremos que que pasa después vale esto que es aquí aquí tengo que esperar o que si me sorprende verte aquí fuera he salido a respirar aire fresco la heroína que venden los sureños la mueve un tipo llamado Charlie Kincaid todos los demás cabellos se la pillan a él Charlie procura mantenerse al margen vas a tener que presionarlo he marcado a un par de sus tíos consigue que hablen y te dirán como llegar hasta él por lo que dicen Charlie solo hace esto por dinero no es un fanático como todos esos otros de la mafia sureña así que si lo convenzo quizás decida dejar a Dusen y me quiera trabajar para mí suponiendo que pueda hacerlo salir tengo algo que podría ayudarte yo opino en ello es todo este New Bordeaux utiliza una red de comunicaciones estándar así que sería bastante fácil montar un sistema de escuchas basta con instalar esta preciosidad en una caja de distribución y poder construir un mapa de datos de la zona cercana ¿cuántas más tienes? solo estas la agencia anda detrás de estas piezas pero si consigues más puedes pinchar toda la ciudad vale maldita sea si creen que vivir gobernados por esos putos comunistas es tan estupendo deberían mudarte a Moscú si encuentras más de estos tráemelos estás demasiado sensible con esa mierda tío que les jodan esos putos traidores nos vemos cuando llegue el momento de ir a por Charlie joder es increíble en mi puto país cabrones de mierda vale gente aquí ya sí que sí vamos a dejarlo espero que os esté gustando que le deis like le comentéis que compartáis y que por si alguna extraña razón no os habéis suscrito hacedlo que os hagan chao gente deis like deis like ¡Gracias!